Seca tu llanto Mi herido corazón Seca tu llanto Te lo ruego por piedad Seca tu llanto No prolongues más la fiebre del quebranto Que causó mi más sentida inspiración Ya las estrellas no quieren brillar La blanca luna se quiere eclipsar El mar inquieto sollozando está Porque hay sangre en tus pupilas al llorar Seca tu llanto Te lo ruego por piedad Seca tu llanto No prolongues más la fiebre del quebranto Que causó mi más sentida inspiración Ya las estrellas no quieren brillar La blanca luna se quiere eclipsar El mar inquieto sollozando está Porque hay sangre en tus pupilas al mirar Seca tu llanto Seca tu llanto Seca tu llanto No prolongues más la fiebre del quebranto Que causó mi más sentida inspiración No prolongues más la fiebre del quebranto No prolongues más la fiebre del quebranto No Cyclicio de la fiebre del quebranto No Michaels Gracias por ver el video.